Hola, bienvenidos al blog. Mi nombre es Lumi Cayupe y en esta oportunidad hablaremos acerca de estadística y medidas de tendencia central. Para eso tenemos un caso. La gerencia general de la agencia de viajes Viasa está interesada en conocer el comportamiento de las ventas efectuadas por su representante de ventas en la ciudad de Iquitos, Ursa. Por tanto, dispone a evaluar el número de ventas mensuales realizadas durante 25 meses que viene trabajando. Y los resultados obtenidos son los siguientes. Ahora, nos piden elaborar un cuadro de frecuencias. Entonces, para eso tendremos que contar el número de ventas. Primero, definir qué números de ventas existen. Yo he visto que existen de 0 a 5. Ahora tenemos que contar cuál es el número de ventas, cuántos números de ventas existen de cada clase para hallar la frecuencia absoluta. Entonces, contamos. Existen 1, 2 y 3 de 0. Del 1 existe 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del 2 existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De 3 existen 1, 2, 3, 4 y 5. De 4 existen 1 y 2. Y del 5 solo existe 1. Entonces, procedemos a contar cuánto tenemos para hallar la frecuencia absoluta. Y nos resulta 25. Esta es nuestra frecuencia absoluta. Ahora, para hallar la frecuencia relativa necesitamos dividir este número entre 25, que es el total. Entonces, resulta que 3 entre 25 es 0,12. 6 entre 25 es 0,24. Del mismo modo, 8 entre 25 es 0,32. 5 entre 25 es 0,20. 2 entre 25 es 0,08. Y 1 entre 25 es 0,04. Y para comprobar que hayamos hecho bien la frecuencia relativa, esto tiene que multiplicar 1. Para hallar la frecuencia porcentual, tendremos que dividir la frecuencia relativa. Tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y 0,12 por 100 nos resulta 12%. 0,24 por 100, 24%. Del mismo modo, realizamos los demás. 0,20 por 100, 20%. 0,08 por 100, 8%. Finalmente, 0,04 por 100, 4%. Para estar seguros de que hayamos hecho bien la frecuencia porcentual, esto nos tiene que resultar 100%. La suma de todos tiene que resultar en 100%. Ahora nos piden realizar el gráfico correspondiente para este caso. Pero nosotros tendremos que averiguar cuál es el gráfico correspondiente. En este caso es el gráfico de barras o de líneas, porque es una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, tendremos que realizar el gráfico de barras o de líneas. Entonces, tenemos en este lado el número de ventas y en este lado el presentaje. Solamente tenemos que graficar líneas que vayan del 0 a un 12%. Entonces, lo graficamos cerca de aquí, que sería el 12%. Del 1 tenemos un 24%, así que estaría aquí. Del 2 tenemos un 32%, que estaría cerca de aquí. Y vamos poniendo el porcentaje arriba del punto. Del 3 tenemos un 20%, que está aquí. Del 4, el número de ventas 4, tenemos un 8%, así que estaría aquí. Y del 5 tenemos un 4%. Ya tenemos elaborado nuestro gráfico de barras. Y ahora nos piden hallar la medida de tendencia central. Existen tres medidas de tendencia central. La moda, la media, la mediana y la media aritmética. La moda es el número de ventas que más se repito o el que ha tenido más tendencia. En este caso vemos que es el 2, un 32%. Así que la moda fácilmente podemos saber que es un 2. Ahora, para llegar la mediana tenemos que saber si el número de la frecuencia absoluta es par o impar. En este caso es un par, 25. Por lo que a 25 le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. Que resulta 26 entre 2, que es la posición 3. Así que la mediana se encuentra en la posición 3. Hacemos el número de observaciones. Aquí hay tres observaciones. Aquí 9 y más 8 resulta 17. Por lo tanto, aquí en el 2 se encuentra la mediana. Entonces, resulta que la mediana es 2. Del mismo modo, para hallar la media aritmética tendríamos que multiplicar el número de ventas por la frecuencia absoluta. 0 por 3, 0. 1 por 6, 6. 8 por 2, 16. 5 por 3, 15. 2 por 4, 8. Y 5 por 1, 5. Tendríamos que sumar todo y nos resulta 50. A este número lo tendríamos que dividir con la frecuencia absoluta para que nos resulte la media aritmética. Resulta 50 entre 25. Y la media aritmética en este caso tendría que ser 2. Eso sería todo. Gracias.